Esta alabanza se llama la paloma del Espíritu Santo. Resuene su nombre, resuene su canto. Siga la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hoy para el santuario, Ave María, una palomita llevamos de guía, llevamos de guía. Puerta eres del cielo donde solicita, que vayan a verte las almas benditas, las almas benditas. Resuene su nombre, resuene su canto. Siga la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Puerta eres del cielo donde solicita, que va conduciendo para tu santuario, para tu santuario. Hermosa paloma, en todo mi agrado, me va conduciendo para el santuario, para el santuario. Que suene su nombre, resuene su canto. Siga la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hermosa paloma, en todo mi agrado. Hermosa paloma, en todo mi agrado. Bajo la paloma del Espíritu Santo. Vierta de estrellas, la miro en su manto, la miro en su manto. ¡Hera paloma del Espíritu Santo! ¡Qué hermosa te ves, paloma especial! Vierta de escarchas, te miro brillar, te miro brillar. Resuene su nombre, resuene su canto. y dan la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. La estrella, la estrella, la estrella le brinda un alboreado al día, la estrella, una palomita llevamos de guía, llevamos de guía. Hoy pares santuario con gusto y consuelo, a cantar los signos en su santo templo, en su santo templo. Resuena en su nombre, resuena en su canto, sigan la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. ¡Qué blanca paloma, tan bella y tan gracia! Canten a besillas a la reina hermosa, a la reina hermosa. Resuena en su nombre, resuena en su canto, sigan la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dios, mi amor y cariño, vengo a presentarte, el dichoso día que hemos de llegar, que hemos de llegar. Pues te suplicamos, divina Señora, que nos des tu gracia y tu eterna gloria, y tu eterna gloria. Resuena en su nombre, resuena en su canto, sigan la paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Esta alabanza también es para cantarse en novenarios o en un funeral para difuntos.